En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Domingo 17 de noviembre del 2019, tenemos este maravilloso amanecer aquí en Cuernavaca y tenemos el día de la estrella espectral, Buluc Lamat, el quino día número 128. La estrella, Lamat es el glifo maya número 8, y la estrella brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Entre más oscura es la noche, la estrella brilla más. En este día es muy recomendable mantener nuestra paz, nuestra armonía, especialmente para vernos reflejados en los demás en esta trecena maya, Wanda Encantada del Espejo. Excelente día para practicar arte. El tiempo es arte, el arte nos ayuda a mantenernos en el momento presente. Es por eso que el arte es tan terapéutico. En sombra, podemos ser muy dramáticos, podemos perdernos en el maya. Nos cuesta mantener nuestra paz y nuestra armonía. El tonal 11, Buluc, las dos barras y el punto, es la vibración para liberar, para disolver. En esta trecena maya disolvemos lo que no nos sirve, especialmente creencias limitantes, para cerrar ciclos, para vernos reflejados en los demás. Y lo hacemos practicando ese arte, manteniendo nuestra paz y nuestra armonía. Muy importante mantener nuestra paz, nuestra armonía y liberar creencias que solamente nos limitan. Lo que más nos limita son nuestras creencias. No vemos las cosas como son, la vemos como somos. Nos guía nuevamente la estrella, por lo tanto la energía se duplica. Y bueno, esa paz, esa armonía, viendo este sol, que es maravilloso. Les recomiendo hacer soundgazing cuando es muy temprano y ver el sol así, nos ayuda muchísimo. En verdad, nos han enseñado a como tenerle miedo al sol y pues la verdad, ¿no? El aliado de Elía es, en esta ocasión, el mono, Chuwen, el glifo maya número 11. Y el mono nos invita a no tomarnos ciertas situaciones de la vida tan en serio, a reír, jugar, ser como niños. Cuando aparece el mono es probable lo improbable. Si llegara a suceder alguna situación caótica, reírnos, no tomarlo tan en serio, ser como niños. Vean qué maravilloso el sol, qué maravillosa toma, gratitud infinita que me deja hacer. Y el mono, cuando aparece el mono es probable lo improbable. Si llega a aparecer alguna situación caótica, pues no tomárnoslo tan en serio, reírnos de alguna manera. El poder oculto es el caminante del cielo. Ven, ven el glifo maya número 13. Y el caminante nos invita a explorar los espacios, a vigilar, a viajar. Si tienes la oportunidad de viajar, te lo recomiendo. Y el espacio más importante para vigilar es nuestra mente. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Esto es muy importante. Y bueno, el reto, el desafío del día es el espejo con la misma trecena maya, Wanda Encantada. Y es vernos reflejados en los demás. Los cuales son espejos que nos reflejan nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. En esta trecena maya, esto es muy importante porque es a través de las relaciones que nos vemos reflejados. Realmente, ese es su propósito de las relaciones. Hacernos consciente. Las relaciones no son para hacernos felices. Así nos han enseñado que es para hacernos felices. Acá tenemos al Chalchi. Vean qué maravilloso. Esto es Tepoztlán. Entonces, vernos reflejados, cerrar ciclos en esta trecena maya del sol nuevamente. Del sol del espejo nos invita a poner orden en nuestra vida. Realmente discernir lo que ya no nos sirve. Que la mayoría de las personas, pues de alguna manera, sentimos que no ponemos orden en nuestra vida. Nos cuesta quedarnos. Nos quedamos en relaciones que no nos sirven. Realmente nos apegamos muy fácilmente. Y bueno, gratitud infinita aquí desde Cuernavaca, Morelos, mostrándoles este maravilloso amanecer. Aquí, con el sol, Kini Chajau, el dador de vida. Un acercamiento. Realmente, vean el sol. Si te interesa conocer más acerca de ti, mejorar tu vida, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Mejora tu vida. Evita repetir patrones. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? O si te interesa conocer tu sello, tu tono. Hay una manera manual para aprender a hacerlo con los cálculos. Visita factormaya.com y ahí vas a encontrar más información. Aquí es Tlayacapan. ¿Ven esta pirámide? Tlayacapan es un pueblito como Tepoztlán. Ha de estar como a unos 40 kilómetros, 50, eso que se ve allá. Tengo muy buena vista aquí. ¿Ven esa pirámide, esa puntita que se ve como cuadrado? Esa está hecha a mano. Y hay una cultura muy interesante. Igual que aquí, que en Tepoztlán. Que aquí tenemos el Chalchi. Y bueno, para acá tenemos a Puebla. Si han escuchado de Puebla. Por acá, Chalcatzingo. Vean qué maravilla. Muy interesante porque para todos lados hay culturas ancestrales. En este bello lugar donde resido. Bueno, aquí resido. Aquí nuestro calentador de agua solar. Aquí en este bello espacio. Tenemos los otro calentador solar. Paneles solares. Y luego de este lado tenemos a la luna. Vean qué maravilloso. Voy a hacer un acercamiento. O sea, tenemos al sol y a la luna. Vean nada más ahí. Entonces, aquí es muy interesante. Para los mayas la tierra es plana. ¿Cómo se puede ver la luna así? Como no está llena. Y luego tenemos al sol. Si dicen que la tierra está a la mitad. Y que la tierra es la que hace esa sombra. Pónganse a pensar en verdad. ¿Cómo puede ser posible que tengas el sol acá? Y luego, supuestamente, si estamos en medio, taparía todo. Pero bueno, ya es para pensar. Gratitud infinita. Los reconozco. Valoro el respeto. Luz, paz, amor. Y sobre todo, entendimiento en el camino. In Lak'esh. Ayun Hunapku. Eva Maya. Ema Ho. ¿Y qué tenemos por aquí? Tenemos unos perritos salvajes. Ese que le llaman Kepakal. Ese es mi... Que le llaman Kepakal. Que le llaman Kepakal. ¡Ok! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.